La emergencia presentada el día de ayer en el sector de Altos del Norte evidenció la importancia de tener la calle de acceso al barrio en buenas condiciones. Como esta situación presentada han habido muchas y por el mal estado de la vía ha sido difícil responder oportunamente a las problemáticas para el acceso de ambulancias, carros de bomberos y demás organismos de socorro. Entonces le pedimos al señor alcalde que por favor nos colabore con esa vía lo más pronto posible. Nosotros con él tuvimos una reunión y él nos quedó a dar claridad sobre el asunto en ocho días. Eso fue hace más de un mes y hasta el momento no nos han dado claridad sobre qué va a pasar con la hechura de ese muro. Por su parte el coordinador de la oficina de gestión del riesgo manifiesta que se están haciendo los estudios correspondientes para responder a la emergencia presentada en el sector. Ya se hizo una impermeabilización de la zona afectada. El presidente hoy va personal de nosotros a verificar cómo está el área ya de acuerdo a la lluvia que se presentaron en el día de ayer. Así como también pues ya se declaró la alerta, la calamidad pública en ese sector para poder entrar a intervenir ya pues a través de la Secretaría de Infraestructura. Se están haciendo todos los procesos de contratación a través de esta modalidad para poder dar solución a la problemática que se viene presentando en este sector. Y otros que tenemos identificados. ¿A corto o largo plazo la construcción del muro? Bueno, estamos esperando unos análisis por parte de contratación, por parte de la vía de infraestructura. Pero se calcula que en un mediano plazo ya podamos darle respuesta a la comunidad. Así como también pues tener la solución a estas afectaciones que se nos vienen presentando en este sector del municipio. Lo que preocupa también a la comunidad es el tiempo de invierno que se está viviendo y las afectaciones mayores que se pueden presentar si no se actúa rápidamente.